Para que no moleste más Ella quiere que le toque No, va a ser colores ¿Qué le tocamos? Tócame el pin y pin pin Sí señor, bueno Dale, zúmalo Bailemos otra vez Que parezca el reloj Por estar tomando nuestra ordina canción Que suba esa música Que baje esa luz Que todo lo que se oiga Sea tú y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontramos el amor Que no caiga una lágrima Que no suena una voz Que todo lo que sienta Sea yo y solo yo Luego de repente Al final Amor No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Y tú me mirarás Y entonces que se acaba el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que parezca el reloj Que suba esa música Que baje esa luz Que quiero bailar contigo Que mi hija de la vida Que quiero estar junto a ti Que me diga tu cintura Bailando contigo Que bailar en el dedo Que suba esa música Que bailar en el dedo Que suba esa música Que quiero bailar contigo Que me suba el vuelo Que me escucha el recanto Que esa música De la vida Que tú y yo estamos Haciendo y bailando No diremos otra vez Que suba esa música Que bailar contigo Que quiero bailar contigo De la vida De la vida Que bailar en el dedo Que quiero bailar contigo ¡Aquí está bonito! 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 ¡Aquí está bonito!